El Gobierno de la República emitió dos decretos que procuran el fortalecimiento del control migratorio para resguardar la salud pública ante el aumento de casos en las regiones fronterizas del país y la regulación de personas radicadas en Costa Rica, dedicadas a labores del sector agropecuario, que están siendo afectados por la carencia de mano de obra. Por un lado está el decreto ejecutivo suscrito por el presidente Carlos Alvarado, los ministros Michael Soto y Daniel Salas, que tiene como objetivo hacer cumplir los requerimientos legales, fortalecer los controles migratorios y el uso de los puestos debidamente habilitados por parte de las personas que ingresan al país, con el fin de resguardar ciertos cantones del país vulnerables debido a su ubicación geográfica. El instrumento permite a las autoridades migratorias rechazar, deportar o ejecutar el acto migratorio correspondiente como parte de sus controles, además de habilitar la cantidad de puestos fronterizos que se consideren necesarios. Por otro lado, se firmó otro decreto ejecutivo que tiene como objetivo permitir que labores agropecuarias de agroexportación o agroindustria sean realizadas por personas que comprueben haber ingresado y permanecido en el territorio nacional entre el 15 de enero de 2016 y el 15 de enero de 2020. En consecuencia, la conjunción de ambos decretos impide el ingreso de personas extranjeras al país para laborar, manteniendo la prohibición impuesta desde el 25 de marzo y bajo la cual ya se han rechazado más de 15 mil extranjeros. Es por eso que tenemos varios días de estar solicitando desde el Ministerio de Agricultura, desde la Cámara de Raíces y Tubérculos y desde el ICAFEE la oportunidad y la posibilidad de que costarricenses vengan a recolectar las cosechas que se avecinan, la de café que está pronta para salir y que es muy importante recoger nuestro grano de oro y más este año que se estiman que tendremos un incremento en la producción de 2.200.000 fanegas o 2.500.000 fanegas. Entonces, estamos esperando esa cosecha récord de los últimos años y por eso es muy importante recogerlas y requerimos de la mano de obra costarricense, pero a la vez de la mano de obra migrante. Lo mismo sucede con las cosechas de yuca que ya están en arranca, que ya arrancaron las exportaciones nuevamente a la Unión Europea, donde ya los pedidos están otra vez siendo importantes y donde se ha solicitado que podamos exportar yuca y por ello es que estamos también solicitándole a los costarricenses que se sumen a la recolección de la cosecha. Dichosamente, en café ya tenemos más de 5.000 solicitudes y más de 1.000 en el tema de la recolección de yuca. El decreto viene a ayudar a que los migrantes que tienen arraigo en el país logren formalizarse y de esa manera puedan trabajar de manera tranquila, garantizando que estuvieron antes del inicio de la pandemia y que son personas que no han ido a Nicaragua ni a Panamá en los últimos días y que pudiesen venir al país con algún grado de contaminación. Este decreto permite facilitar trabajadores que ingresaron antes del 15 de enero al país y evitar un serio impacto en la producción nacional a raíz de la pandemia por COVID-19. Solo para la cosecha café, que inicia en agosto, se extiende hasta marzo. El Instituto del Café de Costa Rica prevé una necesidad de más de 70.000 personas cuando coincidan la recolección de las distintas zonas cafetaleras entre los meses de noviembre y enero, dos de ellas, Pérez Celedón y Cotobrús. Además, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria ha señalado que están en riesgo cosechas de cítricos, plantas ornamentales, raíces y tubérculos. El decreto exige que las personas interesadas demuestren su arraigo entre las fechas indicadas para laborar exclusivamente en actividades agropecuarias, agroexportadoras o agroindustriales. El MAC y el Ministerio de Trabajo reiteraron el llamado para que la población costarricense aproveche la demanda de mano de obra que el sector agrícola está generando. A la fecha, alrededor de 15.000 costarricenses se han registrado en las distintas plataformas habilitadas, las cuales seguirán abiertas para todos los nacionales interesados en estas oportunidades de empleo.